Muy buenas Wargamers, este es el primero de una serie de 5 vídeos en los que vamos a tratar Theory Hammer, en este caso los 5 errores principales de todo aquel jugador de partidas, sobre todo vinculadas a torneos, pero también partidas normales, errores principales, errores clásicos, errores a lo mejor que bueno, se pueden mejorar poco a poco, de acuerdo, y que por desgracia cometemos más y más. Sobre todo si vamos a la opción de cambiar de ejércitos y bueno, pues ese típico tránsito de adaptación entre un tipo de lista u otra, cómo se juegan y demás historias. Este es el primero de esos 5 vídeos y este se titula Juega la misión. Así que vamos con ello, espero que os guste. Acompañadme y nos vemos después de la intro. Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Malag Wargames, si lo vuestro es un universo de Warhammer 40.000, bienvenidos a este vuestro canal, os doy la opción de que si queréis más y más material, pues os suscribáis, activéis la campanita y nos sigáis en las redes sociales, que las tenéis todas por ahí arriba. El resto de listas de reproducción y demás historias vais a encontrar, aquí tenéis una pequeña guía con cosas interesantes que vais a encontrar, sobre todo de uso exclusivo en el canal, como pueden ser la revisión de la White Warf, informes de batalla, nuestros directos por la noche, en los que compartimos un poco de pintura y también, pues, salseo Warhammer y mucho más. Os invito a que si os gusta todo esto, pues disfrutéis del canal, hay infinidad de vídeos y de listas de reproducción, no solo os baséis en las que aparecen en vuestro móvil, abrid el canal a fondo porque vais a encontrar muchísimo trabajo, este canal tiene más de 3 años, tenemos 8.000 suscriptores y más de 1.000 vídeos subidos, así que algo de este material espero que os guste. Si lo que queréis también es el resto de metajuegos de la compañía Games Workshop, vais a encontrar material de ello también aquí. Hoy tratamos de Theory Hammer, que es uno de los principales temas de lista de reproducción que empecé este juego, este vídeo, perdón, este canal, un poco de estrategia, un poco de teoría, un poco de arte de la guerra, podéis llamarlo como queráis, pero que simplemente es una forma de abrir los ojos a algo que a lo mejor estáis o no estáis experimentando e intentar corregir clásicos errores. En futuros vídeos veremos otra vez todos los tipos de despliegue y demás historias adoptadas a octava edición y también enchufando un poco con reglas y misiones. Esta teoría, de acuerdo, se va a aplicar tanto si jugáis a Warhammer 40.000 como si jugáis a muchísimos otros juegos de estrategia, ¿vale? Todo aquello que sea estrategia por turnos se puede aplicar en su mayor o menor medida. Hoy vamos a jugar, vamos a jugar, hoy vamos a hablar de jugar la misión. Es un claro error que tenemos muchísimos, entre ellos yo, sobre todo cuando probamos listas nuevas y nos puede el ansia. Vamos a matizar. Hay diferentes tipos de juegos en cuanto a reglamentación, torneos para jugar a Warhammer 40.000. Por ejemplo, tenéis el sistema ETC, el sistema ITC o, en este caso, el sistema reglamento de Warhammer 40.000 clásico, ya sean partidas de Guerra Eterna, partidas de Vórtice o Mix. Voy a matizar. Ahora, cuando es el tema de partidas, de tomar objetivos al final de la partida, ¿vale? Como era hasta ahora, pues, Guerra Eterna, ha cambiado un poquito y ahora también hay partidas en las que se puntúa turno a turno, pero hay algunas también que se puntúa al final de la partida. Pues es claro marcador que vas a necesitar esas unidades para controlar esos objetivos. Y, por desgracia, hay varias opciones de tener esas unidades disponibles. Obviamente, la opción de reservas, pero claro, a partir del turno 3 tienen que haber salido sí o sí. Al final del turno 3 tienen que estar fuera, si no, se consideran destruidas. Así que no podemos salvarlas hasta el turno 5 que aparezcan, tomen ese objetivo y, ¡ah! Arte de Magia, no. Sabemos que van a tener que estar vivas turno 3, que aparecen como muy tarde, turno 4 y turno 5, que se supone que es la media normal en la que va a acabar la partida. Cuando estás jugando con colegas o estás jugando en tiendas, ahí está el problema de que las partidas, normalmente, a lo mejor, no llegáis al turno 5. O bien porque os habéis entretenido mucho, o bien porque la tienda tiene un margen de apertura muy corto y vosotros queréis tomaros vuestro tiempo, las razones que sean. Entonces, por desgracia, a lo mejor vais a tener que cerrar la partida en turno 3. Si esas unidades no han conseguido sus objetivos, pues habéis perdido la funcionalidad de esas unidades. Entonces, tenéis que tener muy, muy en cuenta, uno, el nivel de orden, el nivel de orden de juego. El nivel de orden de juego es que si tenéis ciertas unidades que están designadas a tomar esos objetivos, hay tres opciones con esas unidades. O bien las escondes de vista, ¿vale? Y rezas porque el otro, bueno, no rezas, sino que sabes perfectamente, depende de lo que te vas a enfrentar, el otro tiene fuego indirecto o no. Si no tiene fuego indirecto, están escondidas, son unidades pequeñas, pues sabes que vas a mantener ese objetivo a la vista para cuando necesites esas unidades llegar hasta ese punto, ¿vale? Estamos hablando de controlar objetivos, luego hablaremos del resto de movidas. La otra opción es las reservas. Vas a asegurarte que todo aquello que pueda reventar esas unidades, pues están bastante diezmadas como para que dichas unidades cumplan la función de tomar esos objetivos o cumplir esas misiones. Y la opción tres, que depende de lo que te enfrentes, se llama estimación de distancia. Las vas a desplegar a tomar por saco de las armas que pueden volatilizarlos del enemigo. Imaginemos, por ejemplo, que nos estamos enfrentando a Necrones y el alcance de sus armas son de 24 pulgadas, en la mayoría de ellas. Pues, básicamente vamos a tener que intentar, si no podemos dejarlas en reserva, ni podemos ocultarlas detrás de esta onografía, vamos a intentar desplegarlas al máximo de distancia para que en los turnos que nosotros necesitemos lleguemos a esos objetivos de cumplir, ¿vale? De cumplir, como pueden ser tomar el objetivo en tu propia base, tomar el objetivo en la base contraria. Vamos a intentar mantenerlos a distancia, de que no puedan dispararles por alcance. Y aquellas armas que sí que lleguen por alcance, vamos a intentar dificultar la línea de visión, pues, cruzándola con otros objetos, poniendo algún vehículo o algo que obstruya su línea de visión, etc. ¿De acuerdo? Sí, es complejo, pero con la práctica se consigue. Así que os animo a que, poquito a poco, vayáis practicando este tipo de, bueno, situaciones. Vamos al tema claro. Juega la misión. Cuando decimos juega la misión, ¿vale? Una vez que ya tenemos la parte en la que hemos dicho, primer error clásico, suicidar esas unidades, y voy a repetir, voy a volver otra vez, suicidar esas unidades que necesitábamos para tomar objetivos inconscientemente, el ejemplo claro que puedo poner es, juegas con Eldar Oscuros, a ver, no es, esto no lo suelen hacer los jugadores, pero puede pasar que juegues con Eldar Oscuros, tengas tres Venoms con tres escuadras de Kabbalah y Warriors dentro, que tienen un objetivo asegurado porque llevas un batallón, por ejemplo, un destacamento de tropas y demás, y lo primero que haces es en el turno uno, los coges y los mueves para adelante todos. Cuando el otro tiene artillería es suficiente para boletizarte los Venoms. Esas son tus unidades de objetivo asegurado, esas son las unidades con las que vas a tomar objetivos. Lo más lógico sería que, uno, mueves los Venoms, si lo que quieres es apantallar, mueves los Venoms vacíos, ¿vale? O no mueves todos los Venoms, ¿por qué? Ese Venom va a mover, creo que son 16 pulgadas, ese Venom es el que te va a asegurar el tomar un objetivo lejano, o tomar dos objetivos lejanos, o contrarrestar el objetivo contrario que lo está tomando. Es muy importante que necesite que te plantees esa posibilidad de que te lo puedan machacar a base de bien, ¿de acuerdo? Mi ejemplo, cultistas. Las unidades de cultistas de 10, en principio se deberían de esconder fácilmente. Obviamente se esconde mejor una peana de 3 nucletes. O sea, 3 peanas de nucletes se esconden más fácilmente que 10 cultistas. Pero bueno, se pueden apiñar y puedes hacer cosas. Pero ese engendro que va por ahí corriendo no tiene objetivo asegurado, no tiene nada, pero sigue siendo una bestia. Y ahora con la nueva reglamentación se puede subir y bajar de escenografía, puede atravesarla, bueno, en fin. Se puede mover mejor, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor ese engendro sí que cabe detrás de una esquina, está ahí fuera de la línea de visión, no lo ves, el otro no se percata, y sin embargo de repente es el típico que te va a tomar el objetivo, es el típico que a lo mejor puede matar a esa unidad que le quedan a lo mejor dos miniaturas, puede hacerte esos pequeños puntos que te van a dar la victoria. Llegando al tema de juega a la misión, que sería el punto 2, ¿vale? Sí que el general es juega a la misión, y llamarlo otra vez juega a la misión es de tontos, pero es verdad. O sea, yo me ha pasado más de una vez de plantearme un ejército y decir, bueno, voy a ir al asalto. No, no vayas al asalto, juega a la misión. Si no tienes cartas de matar unidades en combate cuerpo a cuerpo, a lo mejor no te interesa asaltar con todo en combate cuerpo a cuerpo, a lo mejor sí te interesa suicidar una de tus miniaturas para entorpecer al contrario y hacer esa guerra psicológica que estuvimos hablando en un vídeo anterior que tenéis, perdón, tendréis por aquí. Y seguramente, según estemos haciendo este vídeo, saldrá la lista de reproducción de ello. Nos va a interesar, a lo mejor, si nos salen las cartas de matar. Imaginad, por ejemplo, que estamos jugando a ITC. En ITC no está la típica de, oh, cuantas más unidades mates, más puntos te llevas. Sí, está la opción de matar unidades. Pero, si te quedas sin unidades, no vas a puntuar. Con las cartas de objetivo pasa lo mismo. Si te trae una carta de objetivo que te dicen, te llevas un punto de victoria si matas una unidad o falla un chequeo de liderazgo, y no te ha salido la carta de decir, si matas más de 3 unidades o más, te llevas 3 dados de 3, si esas unidades no representan un peligro mortal para tu ejército, puede que te interese diezmar un poco esas unidades, pero no matarlas del todo hasta que te salga la carta correspondiente. Me voy a explicar. Imaginad, por ejemplo, como he dicho, que me sale la carta de mata una unidad enemiga, te llevas un command point, y no tengo todavía la de mata 3 unidades. Me estoy enfrentando contra un ejército de cultistas, o sea, alguien que lleva 3 escuadras de cultistas grandes, me he gastado mis recursos en aliquilar una unidad, el resto a lo mejor mueren en chequeo de liderazgo, en chequeo de acobardamiento, con lo cual, esa carta la tengo ganada, la voy a ganar, a lo mejor no me interesa seguir disparando una unidad de 40 cultistas cuando el otro le quedan a lo mejor, y le he matado a lo mejor, pongamos 35, de acuerdo, me quedan esos 5, tengo todavía recursos para seguir matando, porque estoy obligando al otro a hacer un poco de guerra psicológica. Lo primero, le estoy obligando a que si no quiere perder esa unidad y que yo me lleve un command point, se va a tener que gastar 2 command points, en pasar el chequeo de liderazgo automáticamente, a menos que sea, obviamente, guerrero de hierro o legión negra y lleve abaddon, que si es así, pues entonces, por desgracia, sí que voy a tener que gastarme los recursos en matar a esos 5 cultistas para llevarme ese punto, pero si no, esa unidad la va a perder, si no, va a tener que gastar 2 command points en que la unidad sobreviva, y seguramente se gastará 2 command points en volver a sacar 40 por un flanco, con lo cual estoy haciendo que el control se gaste 4 command points. Si soy el de los oscuros, obviamente voy a intentar evitar que haga eso con agentes de BEC, si es que tengo esa facción y esa estratagema, y a lo mejor mato 2 pájaros de un tiro, ¿vale? Eso sí, al coste de un montón de command points mío, entonces no sé si me va a salir bien o mal la jugada por un solo command point, pero aún así, si veo eso, estratégicamente hablando, pues a lo mejor me interesa ir a por otra unidad, ¿de acuerdo? Que no sean de 40 cultistas, a lo mejor sea un poco más fácil de matar, que yo tenga las opciones de poder matarla, y asegurarme el que se gaste common points y aún así me siga llevando el punto, ¿vale? Entonces estaré jugando la misión con cabeza. La última partida que jugué, yo tenía puntos de matar... Tenía cartas, perdón, de matar miniaturas, y yo como un tonto, en lugar de ir a matar moscas a cañonazos, y asegurarme ese punto, aunque solo fuera un punto, se me ocurrió usar mis armas antitanque contra lo que están diseñadas, que son anticarros, cuando lo que tenía que haber hecho es matar a una escuadra de exploradores que luego se vio en la partida, por ejemplo, pues que me dieron por saco a base de bien, porque el otro tenía la mano rota con los 6s, y claro, no es lo mismo que disparen refranco tirador que el 50% de ellos sacan 6s. Es mala suerte, pero ahí está el fundamento, ¿de acuerdo? Entonces, yo cometí un error, no jugué a la misión, no jugué a la misión, y lo pagué, lo pagué como tiene que ser, perdiendo, bueno, directamente cediendo la victoria al contrario, porque veía que no tenía ningún sentido el seguir jugando, porque no estaba entretenido, me estaba enfadando conmigo mismo por no haber jugado bien la misión. Pero bueno, como digo, cuando juegas partidas de tanto a tanto, y encima pruebas listas nuevas, cosas nuevas, terrenos nuevos, está el problema de cometer errores. Tenemos que mentalizarnos, yo el primero, mirarnos al espejo, y decir, juega la misión, que es el error principal, y es por lo que mucha gente y muchos, tenemos muchos vídeos hablando de esto, juega la misión, métete en la cabeza que tienes que jugar la misión, no importa el metajuego que juegues, juega la misión. El ejemplo, claro, por ejemplo, lo tenemos en el torneo de Málaga, en el que Tali usaba asustado y arrasaba al contrario, y así perdía 20-0. ¿Por qué? Porque no jugaba la misión. Porque no jugaba la misión, porque los otros jugadores tenían control de mesa, y desgraciadamente le borraban del mapa todos los puntos de objetivo, se los llevaban ellos, y aunque arrases al contrario, si el otro te saca un montón de puntos de victoria, acabas perdiendo la misión, y ya está perdiendo la partida. Y es una cosa que tenemos que tener muchísimo en cuenta. Vale. Otra de los puntos clave de jugar la misión, que sería el punto número 3, ¿vale? Repasemos otra vez. El primero, hemos dicho, mantener en reservas tus unidades, o saber exactamente cómo gestionar esas unidades que van a controlar marcadores, o controlar objetivos, ¿de acuerdo? Para tener ese control de mesa que necesitas en el momento adecuado. El segundo punto sería, juega la misión, en el sentido de, juega las cartas, juega las opciones, ve lo que tienes que hacer, ve la puntuación. No vayas a matar al contrario, arrasarle 6 unidades en el turno 1 cuando solo necesitas matarle 2 para llevarte los puntos. 10 más esas unidades, y asegúrate que en el turno 2 y en el turno 3, aunque el contrario te haga daño, vas a seguir llevando esos puntos de matarles unidades, porque van a rentarte al final la partida. Al final la partida no es cuánto has matado del contrario, sino los puntos que has conseguido cubrir, ¿de acuerdo? El tercero sería conseguir tus objetivos mientras intentas obstruirlos del contrario. Esto depende de las partidas, puede ser fácil o puede ser difícil de hacer. Me explico. Hay partidas en las que los objetivos son en abierto, con lo cual ambos saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, que te salga la carta defender el objetivo 3, en la que tú, cuando sale esta carta, tienes que designar qué unidad va a defender ese objetivo. Y entonces tiene que defenderla en tu turno y en el turno del contrario. Y el contrario, si no quiere que se lleve al final de ese turno dos puntitos el otro jugador, pues debería de intentar ir a dar por culo a esa unidad. O bien matarla, o bien controlar ese objetivo, o bien evitar que el otro controle el objetivo, ¿de acuerdo? Así que es muy importante llegar a estos puntos que tengamos en cuenta las misiones que hay sobre la mesa. Hay veces que, por desgracia, las partidas son en oculto, con lo cual no sabes cuáles son las misiones del contrario, que no suele ser, pero puede pasar. Entonces tienes que intentar indagar un poco en lo que va a pasar. Obviamente, cuando el tema es controlar objetivos y demás, pues la solución básica sería hacer control de mesa. Que tú tengas más capacidad de obstrucción de la mesa, que tú tengas todos los objetivos tomados, o el 60% de ellos los controles tú, o tengas vías de controlarlos, o tengas vías de evitar que el contrario pueda puntuar, porque a lo mejor le confrontas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy importante ese aspecto, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? El siguiente punto sería ganar sin ni siquiera haber empezado. Esto es muy complejo. La idea es que cuando vayas a jugar una partida, tengas muy claro cuál es el plan de acción de tus miniaturas, y que cuando hagas el despliegue sobre la mesa, que esto es muy malo, tengas en cuenta que hay una posibilidad de que el contrario te robe la iniciativa. Obviamente, si tú no empiezas, si tú empiezas segundo, y no quieres empezar, porque has hecho un despliegue defensivo o tal, pues entonces ahí no hay problema. Ya sabes exactamente cómo quieres desplegar, ya has visto el contrario, cómo ha desplegado, ya sabes o te imaginas cuáles van a ser los movimientos básicos del contrario. Has tomado medida para que el contrario no pueda desarrollar lo que quiere hacer, o si lo vas a hacer porque le has puesto algún señuelo, sabes exactamente, o deberías saber, dónde va a estar el contrario, con lo cual sabes si tienes línea de visión contra ello, con cómo le vas a disparar y demás. Has hecho un pequeño cálculo estadístico de la posibilidad de que tus miniaturas vayan a sobrevivir o no, etcétera. Te has hecho tus apantallamientos, que todo eso hablaremos en futuros vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, está esa posibilidad. La posibilidad una es que empieces tú y hagas un despliegue agresivo, como los hago yo, y demás historias. Si llega el contrario, y te haga pum, tiro un dado y te robo la iniciativa. Y tú te quedes con la boca abierta porque dices, no había tenido en cuenta la posibilidad, ni la remota posibilidad, de que el contrario me sacara un 6, porque sí, nada más empezar, porque mis pantallas de protección a mis personajes están atrás, mis personajes están delante, porque quería intentar llegar al máximo de distancia, porque el contrario se ha puesto un poco más atrás, y demás historias, y claro, no me llegaban los poderes, no me llegaban las armas, pero el contrario sí le llegan las armas de sobra, con lo cual ha jugado con esa ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que conocer tus unidades, tienes que conocer el sistema de juego, tienes que conocer cómo va al contrario, y siempre hacer un despliegue ofensivo, pero recatado, jugando con el terreno. Líneas de visión, líneas de obstrucción, si muevo aquí, dónde me voy a quedar, cuánto es la distancia mínima que necesito avanzando para llegar a ese objetivo, es viable, por estadística la voy a sacar en el dado, no es viable, necesito jugármela a una estratagema, repetir un dado, sí o no, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto a la hora de desarrollar este tipo de movimientos, ¿vale? El cuarto, el quinto punto dentro de esta lista, sería, y creo que es el último, sería, cómo he enfocado mi lista, ¿de acuerdo? ¿Cómo tengo mi lista? ¿Es mi lista de matar más o es mi lista de controlar más? Me voy a explicar en este aspecto. Mi lista de matar más es una lista agresiva, es una lista de movimiento, es una lista que lo que vas a hacer es, por ejemplo, explotar la puntuación de matar unidades, tanto sea en disparo como en combate cuerpo a cuerpo, fase psíquica, chequeos de liderazgo, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, pongamos una lista básica TAU, que es una lista de muchísimo disparo, pero que el tema de controlar objetivos, saliendo de tu zona de confort de castillo, va a ser reducida, van a ser esos comandantes con armadura que mueven 40 pulgadas, etcétera, pero que no tienen objetivo asegurado, o sea que para llegar ahí y suicidar a ese comandante, que a lo mejor te merece la pena porque no es lo más gordo de tu ejército que puede meter daño, pero que así da por culo que da gusto, pues a lo mejor se enfrenta con que te estás tirando contra 40 cultistas con coraje, con guerreros de hierro, por ejemplo, con el rasgo de la guerra y que no los vas a matar, no van a huir de ahí y tiene un objetivo asegurado, la única forma que tienes es matar a esos 40 cultistas. Obviamente los TAU no tienen potencia de fuego para llevártelos por delante, pero estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿de acuerdo? Que estén ocultos, que estén fuera del rango de línea de visión de las armas que no necesitan mirar para disparar, línea de visión para disparar, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo muy complicado, ¿de acuerdo? Pero que tenéis que tener en cuenta eso. Si tu lista es de matar más y vas a jugar agresivamente, tienes que plantearte esos aspectos de tus unidades de controlar objetivos que serán pequeñas escuadras, por ejemplo, en mi caso, pequeñas escuadras de cultistas, pues ocultas de la línea de visión y no están sobre el objetivo, que a lo mejor su objetivo está en campo abierto hasta que sea necesario al 100%. Mientras tanto, ocultas y haciendo otras funciones que veremos en futuros vídeos. Y a partir de ahí tenéis que empezar vuestra estratagema, vuestra idea de cómo vais a desarrollar el juego y demás historias. Si vais a jugar un juego de controlar objetivos, pues obviamente vuestra función principal es abriros, tomar el máximo número de objetivos y estorbar, sobrevivir, cumplir vuestros objetivos y ganar la misión. ¿Vale? Ganar la misión, aunque se estén dando estopa de la buena. Porque todo, todo depende de la misión. En ITC, y el Games Workshop, los diferentes tipos de torneos no es lo mismo, pero en los tres sí se aplica lo mismo. Punto número uno de los cinco errores claros de todo jugador de torneo o de partidas. Juega la misión siempre. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios. Si os ha gustado todo esto, por favor, dejadme un pedazo de like. Espero que os haya interesado. Espero que os guste todo esto, ¿vale? Porque van a venir más vídeos de ello. De hecho, hemos dicho van a ser los cinco errores clásicos, cinco errores típicos que tenemos y que seguimos cometiendo muchísima gente y que se nos olvida, ¿vale? Y espero, bueno, que todo esto os sirva de mucho. Gracias por todo. Nos despedimos de un vídeo más de Theory Hammer y hasta otra. Suscribíos, compartid, dadle a me gusta y nos vemos en las mesas de juego. Happy Wargaming! ¡Suscríbete al canal!